Con brevedad, abordar algunas de las cuestiones que en este segundo turno se han planteado y que yo creo que merece la pena destacar y clarificar en la medida de lo posible. Señora Moreno, nunca hay que temer la transparencia. Yo no he escuchado a ustedes hablar mucho de transparencia, de defensa de la transparencia, de poner luego la transparencia, que los políticos tenemos que ser ejemplares en tantos ámbitos, los políticos y otras instituciones, y otros que antes de ser políticos también debieron ser más ejemplares. En fin, todo llegará. Pues esa transparencia habrá que ponerla siempre en la trayectoria política y no, sino profesional o poco profesional de todos. Y la transparencia también en la gestión pública y en la gestión pública educativa, porque esta consejería gestiona el 33% del presupuesto de la región, que es tanto como decir 1.300 millones de euros de los murcianos. Y tienen esos murcianos la obligación, el derecho, perdón, tienen el derecho de que nosotros rindamos cuentas y expliquemos qué estamos haciendo con esos recursos públicos y con qué resultados, y qué está haciendo el sistema educativo y con qué resultados. Es cierto que la región de Murcia ha avanzado y ha avanzado mucho en el sistema educativo y en sus datos de fracaso escolar, de abandono escolar. Estamos reduciendo de una forma, yo quiero decir, positiva, muy positiva. Pero todavía tenemos un amplio recorrido de mejora, como en tantos otros ámbitos y en el Gobierno y de la responsabilidad pública. Bueno, pues vamos a medir, vamos a evaluar y vamos a dar a conocer el resultado de esa evaluación y de esa medición. Porque usted dice que no tenemos miedo a la transparencia, sino a las consecuencias que pudiera tener. Lo hemos hecho, hemos medido y hemos dado transparencia. ¿Y qué consecuencias ha tenido? ¿Qué consecuencias ha tenido? Yo pregunto en esta Asamblea. ¿Qué ha pasado? ¿Qué efectos secundarios, como usted decía, ha tenido que los centros sepan el resultado medio de los alumnos de esa prueba de diagnóstico? Hasta ahora los padres y las madres, solo nosotros teníamos derecho a saber las notas de nuestros hijos. Ahora tenemos derecho a saber el resultado de la clase de nuestros hijos, del centro de nuestros hijos y del resto de centros de la región de Murcia. ¿Por qué se tiene miedo a eso? No hay que ocultar, no hay que ocultar ni siquiera las vergüenzas. No, no, no. Que se sepa el resultado de la gestión pública educativa sostenida con 1.300 millones de euros públicos de los murcianos. Y tenemos que dar cuentas. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué consecuencias secundarias ha tenido? Y si ha pasado algo, ¿dónde ha pasado? No sé que ha pasado nada. Le voy a decir lo que ha pasado. Que en todos los claustros de junio de este año se produjo un debate abierto y muy interesante sobre el resultado de cada centro. Y todos se miraron a sí mismos y reflexionaron en común, sabiendo el resultado de su centro, el resultado del resto de centros de su municipio y de otros municipios, y en qué lugar había quedado y por qué, y qué habían hecho otros que tenían mejor resultado, y en qué podían ellos mejorar, y qué debilidades se encontraban en el sistema educativo o en la oferta educativa de su centro. Y esa reflexión es interesante, productiva, positiva y, además, ayuda a mejorar. Y eso se ha hecho porque pusimos transparencia. Si no, no podrían reflexionar sobre lo que no conocen. Así de claro. La AL11 nos ofrece nuevas herramientas de evaluación. La región de Murcia duplicará esas pruebas de diagnóstico y haremos el doble y seguiremos dando transparencia, porque los efectos secundarios de lo que usted habla es verdad que han existido, pero positivos, muy positivos. El programa de bilingüe en secundaria, que efectivamente yo lo había entendido más, ha sido culpa mía, seguro. Lógicamente tendrá continuidad, habrá una adaptación, una coherencia pedagógica para los alumnos que vengan de primaria, pero, sobre todo, con una herramienta fundamental, que es el nuevo currículo. La AL11 nos obliga a hacer un nuevo currículo en primaria e incorporarlo en secundaria en el próximo curso. Por tanto, ahí es una oportunidad extraordinaria para tomar cuantas medidas, reformas y decisiones tengamos que adoptar para que, entre otras cosas, pues esos alumnos que vienen de primaria con un sistema bilingüe encuentren una oferta educativa acorde a sus necesidades, a sus conocimientos y a sus nuevas expectativas de conocimiento. Por supuesto que sí, se lo garantizo y que es lo lógico, no tiene sentido hacer otra cosa. El Gobierno conoce los mandatos de la Asamblea, los cumple, lo hace posible con nuestra forma de gestión y paga las becas siete meses antes que en otras ocasiones. La Asamblea impulsa y nosotros, que creemos todavía en la separación de poderes, cumplimos, lógicamente, ese mandato. Y, además, que fue aprobado por unanimidad. Por lo tanto, por supuesto que ese mandato que viene de la Asamblea, pero que los mandatos vienen de la Asamblea, pero es en otra casa donde toca hacer los posibles. Y eso se hace gracias a una buena gestión de mucho tiempo que permite que los de ahora puedan pagar. Y yo sé a quién miro. Gracias. Dicho esto, señora Jiménez, gracias también de nuevo. Estamos en plena sintonía, Gobierno y Grupo, portavocía de Grupo. Está claro que este es el camino que está dando extraordinarios resultados y es la seda del esfuerzo que decía antes, la búsqueda de excelencia a través de la calidad. Eso es lo auténticamente importante y en eso yo sigo llamando al compromiso de un proyecto común, que es el educativo. Ojalá sepamos arrinconar las diferencias, sacar del debate político diario y cotidiano la educación y poner en marcha políticas con mayúsculas, sabiendo que lo que decidimos hoy compromete de una manera definitiva a las generaciones que vienen detrás. Y al menos ellos merecen que decidamos con la altura de mira que estas cuestiones deben abordarse. Yo agradezco a la señora Moreno su intervención y sus inquietudes. Se las agradezco de verdad al Grupo Popular mi compromiso para seguir siendo lo útil y coherente con las ideas y la oferta programática que nosotros defendemos. Y a todos me van a permitir que termine encomendándome en un día como hoy, que es el día de Santa Teresa, y felicitando a María Teresa Marín y a Teresa Rosique, encomendándonos todo a Santa Teresa, que es un ejemplo de constancia y es un ejemplo de fortaleza, y que decía «Lee y conducirás, no leas y serás conducido». Muchas gracias.